La estadía de Covelia en nuestra ciudad parece tener fecha de vencimiento. La empresa, que llegó en el año 2008 para reemplazar a Cliva, tendría el mismo destino que el grupo Plaza. Las dos prestatarias capitalinas llegaron a la ciudad en medio de cuestionados procesos licitatorios durante la gestión de Christian Breitstein. A Plaza se le dictó la caducidad del contrato en julio de este año y Covelia parece correr el mismo camino. Existen dos puntos que complican las negociaciones entre la municipalidad y la empresa y que habrían causado enojo dentro de la comuna. Las reiteradas quejas de los vecinos por las deficiencias en la recolección de basura y el pedido de aumento de un 25% en el canon que solicitó la empresa que hoy en día está cobrando alrededor de 4 millones y medio de pesos mensuales. Creo que estamos cerca del final de un ciclo que quedó muy difícil que pueda llegarse a un acuerdo con respecto al tema económico, a las pretensiones económicas de la empresa. Nosotros las consideramos desmedidas y a su vez se le suma a eso la creciente demanda de los vecinos con respecto al servicio que se da a la empresa y de la cual no estamos en los últimos tiempos satisfechos. Las versiones sobre la salida de Covelia comenzaron a circular a fines de septiembre. Según trascendió, empresarios del rubro, oriundos de nuestra ciudad, ya habrían realizado averiguaciones por el precio de camiones en Córdoba. Ya en agosto, el intendente interino Gustavo Bevilacqua había reconocido que la prestación de Covelia no convencía a la municipalidad. Un servicio público no tiene por finalidad cobrar multas sino porque se preste eficientemente. Así que evidentemente si hay actas es porque hay algunos incumplimientos que no me satisfacen. ¿Y si la empresa cuando se vayan a sentar ahora en el mes de agosto le dice, bueno, yo quiero otro aumento, usted le va a decir primero cumplime entonces? Por supuesto, sí. Mientras que en abril, ante otro pedido de aumento del Canon, el mismo Bevilacqua había alertado que no aceptaría presiones. Es muy subjetivo, a veces lo que siento es que de golpe se vinieron un montón de problemas encima, o sea, la verdad que estaban ya latentes y bueno, saltaron en ese momento. Si eso es presión, eso lo que le quiero decir es que no voy a admitir presiones, primero de ninguna empresa, por poderosa, rica que sea. Los camiones violetas fueron presentados el primero de diciembre del 2008 en un acto en el Parque de Mayo. Allí estuvieron el por entonces intendente Christian Breitstein y el secretario de gobierno Gustavo Mena, quien ahora podría sentenciar su salida. En aquel momento se había anunciado que la empresa prestaría un servicio superador y se hablaba de una aplicación de un plan de separación de residuos en origen que aún hoy sigue sin aplicarse. El proceso licitatorio por el cual Covelia se hizo cargo del servicio tampoco fue del todo claro. Solo dos firmas se presentaron, la mencionada empresa de los camiones violetas y el Trébol. Según denunció por entonces el concejal de Quilmes, Alberto de Facio, el Trébol era una empresa satélite de Covelia. Ambas se presentaban de manera conjunta en las licitaciones para permitir que la empresa de los camiones violetas tuviera una competidora y evitar que debiera convocarse a una segunda licitación. Finalmente, el Trébol no reunió las condiciones previstas en el pliego licitatorio y solo quedó Covelia en carrera. El 20 de noviembre del 2011, en una acalorada sesión, el oficialismo logró aprobar la contratación de la empresa capitalina con 16 votos. Ocho días más tarde, se produjo el traspaso de los trabajadores de Cliva a Covelia en un multitudinario acto en el club Villa Mitre que contó con la presencia de Pablo Moyano. Si bien los rumores indicaban que la empresa pertenecía a su familia, el titular del sindicato de camioneros lo desmintió rotundamente. No obstante, la duda siempre quedó flotando en el ambiente.